Gracias a nuestro director comercial, sabiendo que nuestra ESCO ya son 15 años, 15 años en el corazón de nuestra región este, 15 años impulsando el desarrollo ferretero en toda la región. Aprovechamos para llamar a nuestro director general y vicepresidente licenciado Máximo Valdés Fermín. Muy buen día a todo el consejo directivo de nuestra empresa aquí presente, así como a los miembros de la prensa relacionados a comerciales, a todo este público de la región este que nos escucha y que año tras año está pendiente al inicio de nuestra feria. Que estamos con 15 años de trabajo, de una idea que sin duda ha impactado de manera determinante todo el sector de la construcción en todas las regiones. Nuestra feria, que lleva siempre, hace mucho tiempo, que es la feria de la construcción de la vivienda, estamos aquí presentes con el respaldo de las marcas y relacionados comerciales que han venido acompañando durante todo el periodo, pero también de ustedes de la prensa y de todos ustedes de nuestros clientes que año tras año han venido respaldando este evento. Podemos decir que cada año hay un periodo en que la la gente remodela, arregla, mejora su vivienda y espera el inicio de co-detallista para iniciar este proceso. Esto es un toque de que han descendido año tras año. Y si en esta versión, primeramente tengo que agradecer a muchas personas y a muchas instituciones que han permitido que esto sea un éxito. El éxito se da porque nuestra empresa ha venido abrazada a las personas que reciben nuestro servicio, nuestros clientes. Y para ello hacemos esta actividad y esta feria. Así como todas las empresas relacionadas comerciales que año tras año hacen presente y han respaldado nuestra empresa, así como ustedes, las personas que comunican estas informaciones, la prensa. Así es, que debemos agradecer a Dios y a todo lo que año tras año hace un éxito nuestra feria, sin duda, la mejor y más grande feria que se da en todas las regiones del país. La feria de la construcción de viviendas, que con ella llevan todos ustedes 15 años logrando e impulsando su proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.